Hola mi gente, queremos hacer este video especialmente para todas las personas que se están preocupadas por nosotros, a todas las personas que nos invitaron su apoyo, a todos nuestros amigos, familiares, a club de fans que se tomaron la molestia de preguntar como estábamos. Ayer surfeo o tuvimos un atentado en un copalidad. Este video más bien es para toda nuestra fanaticada, para toda la gente de Los Ángeles, de la Puebla. El día de hoy teníamos un compromiso con ustedes, pero desgraciadamente por causas mayores no vamos a poder presentarnos. Como bien lo menciona mi compañero, el día de ayer tuvimos una mala noche, una pésima noche, una noche muy negra, muy tenebrosa, en la cual pues lamentamos la pérdida de nuestro señor director, el señor Virgilio Ruiz. Y exhortamos a todos ustedes a que nos regalen una oración para él. Son cuestiones que no estuvieron en nuestras manos, desgraciadamente a la delincuencia pues nos afectó en este caso y pues por causas mayores no vamos a estar con ustedes el día de hoy. Les pedimos una disculpa y les pedimos comprensión de su parte y este, pues que les podemos decir nada más que nos regalen una oración y que no se olviden que aquí estamos y que vamos a seguirle echando ganas. Vamos a salir adelante porque pues es el legado que nos deja el señor Virgilio Ruiz. Una disculpa a los ángeles de Tela Puebla, posponemos la fecha, no la estamos evadiendo, simplemente la vamos a posponer y le damos comprensión por parte de suya. Y nosotros aquí estamos en sus órdenes. ¡Puro Oaxaca! ¡Puro Oaxaca!